Bien, nuestro siguiente panelista es el doctor Eugenio Gómez Reyes. Él es licenciado en Oceanología por la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestro en Administración de Recursos del Medio Ambiente Costero y doctor en Oceanografía Física Costera, ambos por el Centro de Investigación de Ciencias Marinas de la Universidad Estatal de Nueva York. Sus principales áreas de investigación son los procesos de circulación y dispersión y transporte en estuarios y lagunas costeras, los modelos numéricos tridimensionales de circulación y calidad del agua y la modelación de la hidrodinámica de lagunas costeras. Ha publicado varios artículos y libros sobre contaminación de agua, sobre hidrología y sobre calidad del agua. Ha obtenido los siguientes reconocimientos. Es mención honorífica por la Facultad de Ciencias Marinas de su universidad y es premio Kenneth P. Staudet por su tesis de maestría como una contribución importante en la solución de un problema complejo del medio ambiente marino. Con ustedes el doctor Eugenio Gómez. Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación que me hicieron y estamos aquí para compartirles un experimento, un proyecto que hemos hecho, que hemos requerido bastante información estadística y geográfica, y lo vamos a tratar desde el punto de vista del usuario, de qué usamos para obtener esa información y cómo la procesamos y qué obtuvimos. Y esto se basa en este proyecto en la cuenca del Valle de México, que es un ejemplo muy representativo del tipo de información que podemos ocupar en cualquiera de las otras cuencas. Vamos a empezar, el título de aquí difiere un poquito a lo que viene en el temario, no es que no vayamos a ver el modelo, pero el énfasis va a ser en el uso de la información que se utiliza para este tipo de modelos. Lo que primero vamos a ver es el estado actual del recurso hídrico en la cuenca del Valle de México y la necesidad de por qué hacer las evaluaciones, las mediciones, la información que se requiere en este caso y las fuentes de información, así como la visualización de estos resultados y los escenarios que generamos con esta información. Tal vez uno de los resúmenes que nos puede describir en el estado actual del recurso hídrico en la cuenca del Valle de México es esta imagen de Conagua que surgió al principio de este sexenio, donde se detallan la información de todos los flujos de entrada, de todos los flujos de salida, inclusive los usos del agua, faltaría un poco agregar aquí para completar la información como los reingresos del agua, pero esencialmente cubre todos los aspectos. Esta información es como se dijo hace un rato, esta es la estadística, entonces en la manera en que lo procesamos pues ya formamos la parte de conocimiento. Una breve matemáticas aquí o análisis de esta información, pues nos muestra una problemática muy interesante para los retos que nos genera, no deseable por supuesto, pero por ejemplo en el último punto de aquí, si sumáramos todos esos flujos de entrada y de salida y que nos queda, nos queda el cambio de volumen en la cuenca, que le llamamos el almacenamiento, y si se dan cuenta el almacenamiento que tenemos ahí, es afortunadamente positivo pero es muy poco, alrededor de 3 metros cúbicos por segundo, si este lo dividiéramos en 150 litros por habitantes por día, pues nos da razón de aproximadamente casi 1.800.000 personas que pueden ser satisfechas la demanda de agua, es decir, ni siquiera, bueno casi, casi la población de Iztapalapa, nada más de la delegación de Iztapalapa. Obviamente para la cuenca del Valle de México este almacenamiento es propiamente cero, si consideramos dónde están estos almacenamientos, principalmente en tres presas, Guadalupe, Madín y La Concepción, y los que somos de esta zona sabemos que sobre esas presas también descargan el drenaje, entonces lo que tenemos almacenado propiamente está contaminado, o sea no podemos hacer uso de inmediato. Esto nos genera problemas enormes porque, bueno vamos a suponer, aunque la población, el crecimiento poblacional se mantenga, en el Distrito Federal por ejemplo es casi cero el crecimiento poblacional, pero en las áreas conurbadas, por ejemplo en Tecámac, son del 4 al 7%, hay zonas, entonces todavía tenemos crecimiento poblacional, pero suponiendo que aunque no hubiera crecimiento poblacional, sigue habiendo desarrollo económico y a qué ritmo queremos crecer, exactamente es a qué ritmo queremos crecer en la cota de cuánta agua tenemos, obviamente no tenemos y qué vamos a hacer para, vamos a beneficiar el desarrollo económico, el desarrollo poblacional, qué vamos a hacer, es lo que estamos haciendo, pues depende quién proteste más y a quién se le dé más agua, estamos compitiendo por el uso y por eso es que tenemos las crisis que no se han vuelto de manera general, pero a medida que avanza el tiempo y que no tenemos más agua, pues nos estamos enfrentando a una situación tremenda, entre qué vamos a favorecer, entonces esto requiere una acción inmediata. Si seguimos en el segundo punto, si sumamos todo lo que es la recarga del acuífero y le registramos lo que son los aprovechamientos, los pozos de extracción esencialmente, aunque hay un poco todavía de manantiales, nos damos cuenta que tenemos un déficit de 30 metros cúbicos por segundo, una sobreexplotación enorme, de ahí explicamos toda la problemática de las subsidencias, de las grietas, de las fugas en los sistemas de drenaje, en los sistemas de red de distribución, es una problemática enorme y que es una cantidad que no hay manera de dónde la obtenemos, pero si nos fijamos en el primer punto, es algo interesante que no se ha analizado a fondo, pero tenemos un desbalance enorme en los trasvases, lo que traemos del sistema Lerma Cuxamala y lo que exportamos hacia la cuenca del Valle de Tula y resulta que ahí están los 30 metros cúbicos por segundo que nos hacen falta para balancear el acuífero, entonces tenemos que pensar un poco más en este aspecto, sobre todo en la cuestión de manejo del agua, aparentemente tenemos la alternativa para balancear el déficit, actualmente como está la política hídrica, pues no se balancea, todo lo que llueve lo desalojamos y entonces se presenta la paradoja que decimos, no tenemos agua en la llave pero nos estamos inundando, bueno pues precisamente ahí está. Si seguimos analizando tal vez, convergemos a que la crisis que se presenta no es por recurso hídrico, la crisis es de manejo, que tenemos los medios pero no los manejamos. Bueno, ¿qué hacemos para esto? ¿O qué hemos hecho? Pues en la UAN hemos tenido la oportunidad de poder integrar un equipo multidisciplinario para hacer estudios, hacer análisis, evaluar alternativas y qué vamos a hacer, y hemos podido integrar dos aspectos importantes, los aspectos hídricos, donde hemos modelado la parte hídrica, cuánta agua contamos, dónde está el agua, qué se hace con el agua, etcétera, y esto nos da la viabilidad hídrica de las alternativas de solución. Adicionalmente, hemos podido también considerar el aspecto de los sectores económicos, para generar estas alternativas en base de un modelo económico multisectorial. Lo que voy a presentar aquí en adelante se va a basar sobre lo que requerimos para hacer funcionar el modelo hídrico y las soluciones que hemos obtenido. El día de mañana está programada con la doctora Lilia Rodríguez Tapia la parte del modelo multisectorial y ahí combinamos esta etapa del proyecto. Entonces, la estructura que comprende las componentes del modelo numérico poseen, primero que nada, la información estadística y geográfica que se requiere, tanto para el modelo hídrico como para el modelo multisectorial. Y por último, la visualización de los resultados. Como información requerida para los modelos, pues hemos clasificado, toda esta información que les hablo es información requerida como usuario, no es información hipotética que deberíamos de utilizar. Para el modelo hídrico, pues tenemos que formar el mapa base, el mapa de la cuenca del Valle de México y todo su infraestructura y conocer sus detalles de infraestructura y toda la parte de los procesos hidrológicos y los usos del agua, así como los retornos. En el modelo económico, pues se requieren las cuentas del agua que se hablaron esta mañana, todos los flujos que están ahí enlistados para formar la matriz de contabilidad social y después para extraer esa información. Bueno, en cuanto al mapa base, pues se requiere una cantidad de información que está aquí enlistada, por ejemplo, se requieren las curvas de nivel, es algo esencial para poder… partimos de las curvas de nivel en este modelo para generar el parteaguas, en base a las máximas alturas y también a la pendiente, de manera digitalizada. Con esto, bueno, podemos formar y también comparar con la información que existe también reportada en el INEGE y en Conagua de las cuencas y de las subcuencas. Asimismo, requerimos toda la información política de los estados, de los municipios, porque al generar la información del manejo del agua, se ejerce esta información en base no a la cuenca hidrológica ni a las subcuencas ni a las limitaciones del acuífero, sino el ejercicio se hace por división política, por entidad federativa, por delegaciones y por municipios. Entonces, necesitamos toda la información generada del manejo de cuenca, agregarla en estas entidades. Y también se requiere la traza urbana, dónde estamos localizados, la población, obviamente, cuántos habitantes tenemos, cuánto uso o cuánto demandamos de agua y dónde están localizados. se requiere también de la hidrografía, dónde están los ríos, que a diferencia de muchas de las otras cuencas, ustedes no lo ven aquí, pero hay alrededor de 46 ríos y me preguntan ¿y dónde están? Están entubados, no se dieron cuenta, pasaron arriba de ellos en la carretera, pero tenemos una cantidad enorme de ríos y sobre todo de recurso hídrico a través de la lluvia. Y bueno, necesitamos también información de los acuíferos hasta dónde se delimitan para sacar sus balances. Requerimos también de conocer los embalses para saber sus aprovechamientos superficiales y bueno, también de los manantiales y de los pozos, tanto pozos de extracción como pozos de observación. Posiblemente también la Cuenca del Valle de México sea una de las cuencas que tiene, no lo he checado este dato, pero se me hace bastante importante, hay alrededor de casi 300 a 400 pozos de absorción en la Cuenca del Valle de México, que es una cantidad importante. Claro, a los 3.000 de extracción todavía falta mucho, pero va en camino esto. Se requiere también información de los suelos para tratar de ver las cuestiones de infiltración, la cobertura vegetal que va aunado a esto, las zonas naturales protegidas, las zonas de recarga, toda esa información es necesaria y obviamente las estaciones climatológicas, las estaciones hidrométricas. Entonces, esta es una lista por ejemplo que tuvimos que usar para diseñar la información que requiere el modelo hídrico. Esto es con respecto nada más para generar nuestro mapa base y bueno, también necesitamos toda la información de la infraestructura hidráulica, como son la localización y volúmenes de las fuentes de almacenamiento, los tanques de almacenamiento, plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento, de aguas residuales, trasvases, donde llegan, donde salen, cuánto es la dotación, las redes de distribución de agua potable, su eficiencia, que eso se traduce a fugas y también las redes de drenaje, la red de distribución también de agua tratada y sobre todo, claro, los distritos de riego, aunque hay dos, es muy pequeño en comparación de todas las otras cuencas, pero también juega un papel importante, así como las unidades de riego, las urderales, entonces, todo este tipo de información pues nos da una buena idea de qué infraestructura contamos. Además, requerimos de información de tipo hidrológica, para calcular todos los volúmenes de agua que vienen de los procesos hidrológicos, precipitación, evapotranspiración, escurrimiento, funcionamiento de los vasos, infiltración y también los usos, todos los usos del agua que a lo menos están registrados en el REBDA, en el Registro Público de Derechos del Agua, que ahí se menciona, claro, que los agregamos en este caso en uso doméstico, industrial y agrícola, y ahí sumamos todos los correspondientes. Y también requerimos de conocimiento del gasto económico y del reuso del agua, del agua tratada. Como ven, hasta el momento, es una gran cantidad de información que requiere hacer este tipo de ejercicios. Adicionalmente, me faltaba decirles que nos requerimos información de los retornos de agua y que bueno, en el inventario de descargas de aguas residuales, pues podemos a lo menos conocer las descargas de uso industrial, comercial y de servicio. y entonces también tenemos que apoyarnos en los usos consultivos, para saber cuál es el retorno doméstico, para saber cuál es el retorno agrícola. Y eso es con respecto a la información del modelo hídrico. Nada más brevemente, les voy a mencionar la información requerida que va a ser ampliada mañana en la otra conferencia, la información del sector económico. Pues necesitamos las partes de consumo, las producciones y agentes económicos y además requerimos esa información que está marcada en amarillo, que de momento no la genere INEGI, pero tenemos que generarla y bueno, la pudimos generar. Esto para poder ver el efecto en el sector económico de alguna alternativa que se propone para el caso del agua. ¿Qué hicimos con esto? Deja de regresarle, me brinqué una. Ahí está. Base de datos que consultamos. INEGI no contaba con toda la información, ahorita con las pláticas de la mañana ya vimos que está integrando un sistema muy interesante en la parte de hidrología superficial, pero específicamente en la parte de los procesos hidrológicos, lluvia, escurrimiento y filtración, pero en toda la parte interna de los procesos donde hay uso y plantas de tratamiento y todo no estaba disponible aún, pero también nos basamos en la información de Conagua, Sedubi, Semarnat, y en partes ya local, el sistema de agua de la Ciudad de México, Senapred, Canacintra, Conavio, Sedena, Inifab, con sus redes climatológicas, también nos dio buena información, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y en la UNAM, en el Programa de Medio Ambiente del Puma. En ese tiempo revisar toda esta base de información pues es una labor intensa, entonces lo que hicimos se diseñó y se aplicó un sistema que le llamamos sistema de información de agua, nada parecido al sistema de información nacional, pero muy apropiado, lo que hace este sistema busca en todas esas bases que les mencioné, busca automáticamente, es como un Google de que le da a ustedes, quiero buscar por ejemplo manantiales, entonces va y analiza todas a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel local también, anda buscando en todas estas bases y donde encuentre por ejemplo queremos flujos de agua en ríos, entonces va y busca obviamente nos liga con la base de datos del Bandas, pero puede ser que haya otra institución que tenga esa información y que no sabíamos, pues nos los presenta este sistema y en base a eso pudimos formar nuestra base de datos. De ahí, bueno, ¿para qué lo usamos? Pues lo usamos para procesarla, para calcular los volúmenes, para calcular el manejo del agua, el sistema operativo, aquí, estos son gráficas rápidamente que nada más las voy a mostrar para ver la capacidad que se tiene, de hecho aquí generalmente lo que he visto que se hace con la información es que se utiliza y se manda un sistema de información geográfico, es muy útil y es muy práctico pero cuando tenemos que hacer cálculos sobre ese sistema de información todavía no permite toda la capacidad de resolver ecuaciones diferenciales, por ejemplo, calcular algoritmos sofisticados, entonces lo que hicimos mejor de nuestro sistema hicimos un sistema de información geográfica, lo hicimos exactamente como funciona un sistema con capas y todo lo que ustedes conocen de los Shade Files y eso, este no trabaja en Shade Files, es más sencillo en ASCII Files para que sea más universal en todo caso, ahorita utiliza un sistema que no es público, es el MATLAB pero tiene su contraparte de dominio público que es el Octal, es lo que estamos haciendo en estos instantes, pasarlo a un dominio público para que no tengamos que adquirir el software para utilizar esto, bueno, con toda la información topográfica pues tenemos, definimos las cuencas y las subcuencas y también aplicando las mismas técnicas obtuvimos alrededor 108 microcuencas, en este caso también están señalados los puntos rojos las estaciones hidrométricas y bueno, esto quería hacerlo rápido pero no va, ahí está, por ejemplo es una imagen de toda la entidad de la Cuenca del Valle de México, todos los municipios, o sea, toda la información que les presenté se ocupa, esta es la subdivisión de acuíferos y los pozos de extracción mostrando la marcha urbana, todos los aprovechamientos superficiales y las uderrales, las unidades de riego y bueno, estaciones climatológicas, isoyetas, o sea, todos los procesos que se tienen que generar para los escurrimientos, los coeficientes de escurrimiento en cada área, estas son, por ejemplo, información de las salidas en la Cuenca del Valle de México, cuántos los volúmenes de agua que las cuatro salidas tienen, hacia Tula, toda la información de los usos del agua como la clasifica en este caso el industrial y por ejemplo también tiene información a nivel de, ya de su cuenca específica que se le quiera dar, en este caso es un ejemplo de la cuenca del río Mecameca y la compañía y este cálculo de algunos flujos para estimar pues presas de almacenamiento.